... Buenas noches a todos Hace frío, eh Un poquito de frío si quedaste, vale Como ha dicho Super Festival Somos el grupo Asegura de Corea del Río de Sevilla Venimos representando a Escao Andalucía ¿Dónde está Andalucía? Efectivamente, efectivamente Andalucía está en el sur Vale, en serio Nuestra canción Si habéis fijado por todos lados hay una fecha puesta Allá arriba hay una fecha 19 de febrero de 2010 En los bancos, en los parveres, en todos lados Esa fecha es importante para nosotros Esta canción que se llama así Está dedicada a Javi Que es este niño tan guapo que ve encima del globo Un aplauso para Javi 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 es el hijo de dos scouters de nuestro grupo Marina y Ramón Esta canción está inspirada y dedicada a él Y así también queremos hacer extensible a todos aquellos padres Scouts Que transmiten ese sentimiento que tenemos todos Y que hace que este movimiento siga vivo Muchas gracias ¡Aplausos! 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 Desde mi pequeño mundo, tú me abres la ventana, tú me prestas tus sentidos, con tus ojos vi la luna. Mientras hablabas conmigo, era una noche estrellada. Jugaba con los casores, un rojo a ti te llamaba, quise salir de la mía, pero nadie me escuchaba. Y quiero chapotear con un actor divertido, que no hay que cambiar mis paletas sin jugar con los oídos. Poder hacer una ruta, siempre yo soy en patrulla, cantar con los tres dedos y gritar fuertes de suyas. Música 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 Música